Gobierno de Tepatitlán Ay, qué flojera hacer filas Con tanto que hacer y tener que formarme ahí ¿Pero qué no sabes que puedes pagar el agua en línea? Actualízate, ya estamos en la era digital y Azteppa no es la excepción Solamente tienes que ingresar al sitio web www.tepatitlan.gov.mx Deslízate hacia abajo y encontrarás el botón pagar agua potable Dale click, te aparecerá el mapa y la opción pagar Si ya tienes cuenta, ingresa Pero si no, regístrate Agrega tu predio para después seleccionar la opción pagar No importa si eres Visa o Mastercard O bien, puedes hacer una transferencia por Spey Tus trámites están a la mano Gobierno de Tepatitlán